Buenas tardes. Por primera vez desde la pandemia, la inflación está debajo del 3%. Es un respiro si pensamos que hace apenas un año estaba en el 9%. ¿Qué significa esta caída? Bueno, en primer lugar, que el aumento de los precios se ha desacelerado. En segundo lugar, esto significa que puede venir un recorte en las tasas de interés. Es una buena noticia para la economía, pero los beneficios todavía no se sienten en el bolsillo de todos. Javier Vega lo explica. En los números, la inflación sigue cayendo y se ubica en su menor nivel en años. Pero para los consumidores, el aumento generalizado de precios es como un dolor de cabeza que no se quita. Con 500 dólares uno llenaba la red, y bastante ahora no. Ahora casi la mitad se compra con lo que compraba hace dos años. Una realidad económica que golpea a las familias. Aún así, el último reporte de inflación es positivo. El indicador anual se ubicó en 2.9% en julio, muy por debajo del pico histórico de 9.1% que se registró en el verano de 2022. Cuando los economistas celebran que la inflación se moderó, eso suele contrastar con la realidad de los bolsillos y de los pasillos. Y es que los precios están altos, sí, y siguen aumentando. El punto, en todo caso, es que ya no están creciendo a un ritmo tan acelerado como hace algunos años. Pero hay productos y categorías que se resisten. Los huevos, la leche, carne, las carnes, sobre todo. Los mayores aumentos en julio fueron en los seguros de autos, las frutas y vegetales, carne, pollo y huevos, y en la renta de vivienda. En paralelo, otros precios como los de la ropa bajaron, de manera más notoria, en los autos usados y en los boletos de avión. Con esos datos en la mira, analistas coinciden en que la Reserva Federal daría buenas noticias en las próximas semanas. Lo más posible es que empecemos a ver el próximo mes ya la primera baja, el primer recorte a las tasas de interés. Este economista pronostica varios recortes a las tasas de aquí a final de año. Una noticia alentadora para quienes están batallando con deudas como las tarjetas de crédito, o para quienes están pensando pedir un préstamo en los próximos meses. Si tú tienes una tarjeta de crédito, bajen tus tasas de interés. Si estás comprando un auto, baje también la tasa de interés. En fin, son varios. Todo lo que esté ligado a la Reserva Federal pueda bajar el costo. Un respiro luego de años con precios y tasas al alza, pues finalmente se espera una vuelta a la página con precios más estables e intereses a la baja. Javier Vega, Noticias Telemundo. Bueno, la economía es una de las principales preocupaciones en estas elecciones. ¿En quién confían más los votantes para manejarla? En una encuesta de AP Norsey, Trump aventaja a Harris 45% a 38%. Por esa confianza se invierte cuando se les preguntó a los electores acerca de las cualidades de liderazgo, como la honestidad. Ahí el candidato republicano está por debajo de la candidata demócrata, 24% a 40%. Hoy precisamente Trump habló de la economía en Asheville, Carolina del Norte. Cristina Londoño reporta. ¿Alguien se siente más rico o está mejor bajo Biden y Harris? Dijo Donald Trump en un mensaje dirigido a la clase media. Bajaré los precios de inmediato y haré al país costable otra vez, afirmó. Añadió que eliminaría los impuestos sobre el Seguro Social y las propinas. Idea que acusó a Harris de copiarle porque ella la ha mencionado en sus eventos políticos. La fórmula demócrata hoy no tuvo eventos públicos. Harris presentará su plan económico este viernes también en Carolina del Norte. Vice Presidente Harris grew up in a middle class family. La vicepresidenta es de una familia de clase media. Trabajó en McDonald's. Yo soy miembro de un sindicato, dijo ayer Tim Walz, insistiendo que conocen mejor que nadie las necesidades de la clase trabajadora. Kamala Harris. ¿Por qué? Porque tiene ideas progresistas que ayudan a la comunidad, me dijo. La economía es mejor control. Pero lo que tiene él de malo es que los amenaza a los nosotros hispanos, que los va a mandar para el país de nosotros. Harris ha dicho que buscaría una reforma migratoria con camino a la ciudadanía al tiempo que aseguraría la frontera. Mientras Trump afirmó que usaría a la policía local para poner en práctica su plan de deportación masiva. Es normal que nuestros departamentos policiales trabajen juntos para enforzar las leyes de nuestro país. Lo que no es normal es que más de 10 millones de personas crucen la frontera como pueden en su casa durante la administración Biden-Harris. Este activista pro inmigrante dice que medidas así han tenido consecuencias desastrosas. Esta política de terror crea una serie de abusos, pero también crea el hecho de que migrantes y familias no estarían llamando a la policía para reportar crímenes o cuestiones de emergencia. Inmigración y economía en el corazón de la campaña política. Saludamos a Cristina Londoño en Washington, D.C. Cristina, decías la vicepresidenta presentará su plan económico a finales de esta semana, pero ¿hay algún adelanto? Sí, Julio. La campaña Harris dice que la espina dorsal de su plan económico va a ser bajar los costos para las familias estadounidenses, una prioridad que comparte Donald Trump. Él hoy, en Carolina del Norte, dijo que de llegar a la Casa Blanca, por medio de una orden ejecutiva, le diría a todos los departamentos del gobierno que se encarguen de bajarle los precios a los estadounidenses. Julio. Bien, muchas gracias, Cristina Londoño. Un nuevo reporte revela que Hunter Biden buscó asistencia del gobierno de Estados Unidos para un proyecto de energía en Italia cuando su padre era vicepresidente. El abogado del hijo del presidente niega que su cliente haya hecho algo indebido, pero esta relación pone a Hunter Biden otra vez bajo la lupa. El informe es de Rogelio Moratagli. Una nueva polémica involucra a Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, quien en 2016 solicitó ayuda al gobierno de los Estados Unidos para que una compañía ucraniana pudiera desarrollar un lucrativo proyecto en Italia, según documentos que fueron revelados al diario The New York Times. La impresión es de que, bueno, él aprovechó la oportunidad de que su padre era el vicepresidente de Estados Unidos en ese momento. Eso es lo que vemos, la impresión que te da, pero eso no significa que legalmente Hunter Biden violó la ley. Los récords que el Departamento de Estado tuvo que revelar al Times bajo la ley de acceso a la información indican que hay una carta escrita por Hunter Biden a la embajada de Estados Unidos en Italia en la que solicita asistencia para la firma ucraniana Burisma, de la cual era miembro de la junta directiva. El texto de esa carta no fue revelado. Un funcionario del Departamento de Comercio, basado entonces en esa embajada, le respondió que al tratarse de una compañía ucraniana, el gobierno de los Estados Unidos no debía abogar activamente con el gobierno de Italia, sin pasar por los canales correspondientes del Departamento de Comercio. Hoy la Casa Blanca aseguró que el presidente Biden... Justamente el abogado de Hunter Biden informó que su cliente y otros preguntaron a varias personas, incluyendo al entonces embajador en Roma, si podían hacer una presentación de la compañía Burisma al presidente de la región de la Toscana, donde querían desarrollar el proyecto, pero que al final ninguna reunión ocurrió, no se materializó ningún proyecto y no se hizo ninguna petición en Estados Unidos. Hunter Biden no enfrenta cargos por violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, o FARA, que obliga a las personas a informar al gobierno si hacen lobby, o sea, si cabildían a favor de intereses extranjeros. No han encontrado suficiente para decir que él representó a otros países y actuó como cabildero, podríamos decir. Y el portavoz del Departamento de Estado dijo hoy que estos documentos que fueron obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información serán públicos en las próximas semanas. Habrá que recordar que durante la administración Trump, Hunter Biden también fue investigado por el Departamento de Justicia, pero no encontraron motivos para que presentarle cargos por estos negocios que él ha hecho con empresas en el extranjero, Julio. Bien, Rogelio, muchas gracias. Gracias. Pasamos a otras cosas. Uno de cada tres usuarios en Puerto Rico no tienen luz después del paso de Ernesto, ahora convertido en huracán categoría 1. Con vientos de 75 millas por hora, con fuertes lluvias, Ernesto dejó casi un pie de agua en menos de 24 horas. Tenerys Calderón, de Telemundo Puerto Rico, nos muestra los estragos. Crecida de ríos, carreteras cerradas, árboles caídos, puentes colapsados y más de medio millón de personas sin el servicio de energía eléctrica. De hecho, se informó que cerca de 23 hospitales en la isla se encuentran operando con generadores eléctricos. Aunque el presidente de Luma Energy, Juan Saca, informó que hay cerca de 1.540 empleados en la calle, no pudo precisar cuándo se le estaría devolviendo el servicio de energía eléctrica a los ciudadanos. Requiere hacer una evaluación de daños en las líneas de transmisión, que es el primer punto de entrega que tenemos con genera. También se informó que hubo casi 500 personas refugiadas durante la emergencia y cerca de 235 mil abonados sin el servicio de agua potable. La cola de este sistema azotó fuertemente la zona este de Puerto Rico. También provocó el desalojo de varias comunidades. Afectivamente van a abrir las compuertas y ya el río estaba bastante alto, entonces pues nos mandaron a salir. Pero también provocó pérdidas, miles de pérdidas, a varios agricultores en diferentes municipios. Sí, se inundó completa, el agua llegaba hasta allá. Esto aquí, el agua cogió como cinco pies de agua. Aquí un agricultor encontró toda su cosecha perdida, casi 20 mil matas de plátanos perdidos. Una historia que se repite en otros agricultores que en el día de hoy sufren las pérdidas de su único sustento. Desde Maunabo, Puerto Rico, Dianeris Calderón, Noticias Telemundo. Y cada vez más personas en Estados Unidos contraen el parvovirus B19. Es un virus respiratorio altamente contagioso que puede causar serios riesgos a la salud de mujeres embarazadas y personas con trastornos sanguíneos o sistemas inmunes debilitados. Francisco Cuevas nos dice cómo prevenirlo y cómo reconocer los síntomas. Es un virus respiratorio altamente transmisible y en estos momentos es de gran preocupación en el sector salud. Por eso los CDCs, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, emitió hoy una alerta sobre el aumento de casos del parvovirus B19 registrado en las últimas semanas. Y con el regreso a clases en todo el país, el riesgo es aún más grande. Esta madre de familia está preocupada y ya está tomando precauciones. Lo más importante es lo básico de lavarse las manos, de no meterse nada sucio en la boca. De acuerdo a los CDCs, los casos aumentaron de un 3% en el 2022 al 10% durante el mes de junio, siendo niños de entre 5 y 9 años los más afectados, que con esta alza brincó de un 15 a un 40%. Ya con esa advertencia del CDC, nosotros estamos al tanto de qué diagnóstico probable podría tener el paciente y de esa manera aislarlos y evitar que mucha más gente se pueda estar infectando. Los síntomas son mejillas irritadas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, tos y dolor de garganta, además de dolor en articulaciones e hinchazones, que pueden durar de una hasta tres semanas. Lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en tratar de prevenir la infección. Como te digo, es un virus respiratorio que se transmite a través de las gotitas que uno disemina, ya sea con la tos o cuando uno comparte utensilios de cocina. El parvovirus B19 también puede ser sumamente peligroso para mujeres embarazadas y puede causar anemia en personas con trastornos en la sangre o sistemas inmunitarios debilitados. Y los que corren un mayor riesgo son personas con leucemia u otros tipos de cáncer, receptores de trasplantes de órganos y personas con VIH. Pues lo principalmente con la higiene y pues que se laven sus manitos, que tengan cuidado, es lo que tocan. No hay vacuna ni tratamiento para el parvovirus B19, pero los doctores recomiendan lavarse siempre las manos y no compartir alimentos y para evitar su propagación, utilizar siempre mascarilla. En San Antonio, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.